Bienvenidos a todos a una nueva edición de El Unboxing acá en Colemono Les damos la bienvenida a toda la gente que ha ido llegando durante estas últimas semanas Tienen un montón de contenido para que puedan disfrutar en nuestro canal de YouTube También información que tenemos en Colemono.com Para que se enteren de todas las novedades que han ido apareciendo en la industria de los videojuegos Que a nosotros tanto nos gusta Y bueno, estamos con una nueva edición de El Unboxing No quiero decir que es una edición especial de nuevo Porque igual, a pesar de que lo es, tampoco quiero generar tantas expectativas Pero aún así, más que nada, nos hará seguramente recordar Alguno que otro Unboxing que hicimos hace muchísimos años atrás Seguramente hace unos 10 años atrás Porque nos hace recordar a una marca de controles que ya lleva como 10 años en el rubro Pero antes de todo, miren, tengo mi poleroncito de Colemono Crew Ahí está el loguito hermoso basado en Nintendo Power Y también con el logo que viene atrás del Nintendo World Championship Pero Colemono On Tour 2024 Este polerón hoodie especial, polerón con gorro aquí con la capucha Espectacular, de muy buena calidad Gruesecito para estos fríos Y perfecto también para usarlo en primavera Está disponible la preventa en nuestro sitio de colemono.com barra tienda Colemono.com barra tienda lo pueden encontrar Está lista la preventa para que se hagan del suyo Hay diferentes colores, diferentes tallas para todo el mundo Así que ahí, háganse de este polerón de Colemono On Tour De la Colemono Crew acá en Colemono Hoy día, en este unboxing les tengo lo que están viendo ahora en pantalla Miren, miren lo que les traigo ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Es evidente que es lo que es Bueno, si ahí dice, se los voy a mostrar más en detalle acá 8bit 2 Mod Kit para Nintendo 64 Este es un mod que, bueno, para explicarles un poco cómo es la cosa Cómo ha sido la historia de esta marca Esto no está auspiciado por ellos Nos encantaría que estuviera auspiciado por ellos Que ellos se rajaran con el contenido que tenemos acá Pero bueno, en algún momento ellos cuando partieron en 2014 Tuvimos nosotros la oportunidad de conocerlos De conocerlos en un evento, creo que fue en un E3 Si mal no recuerdo En el E3 del 2014 debe haber sido Y tuvimos la oportunidad de contactarlos Porque en lo personal yo en ese entonces Recuerdo que creí inmediatamente en el proyecto que ellos tenían A la hora de generar contenido O sea, de crear artículos de buena calidad Porque hasta ese entonces Habían muy pocos controles Tear Party O no licenciados que valieran la pena Entonces en algún momento Apareció 8bit 2 Y apareció con controles como este Con este, mirá El NES30 Este fue el primer control Que 8bit 2 lanzó al mercado De hecho ahí está el logo antiguo de 8bit 2 Y este fue el primer control que la marca nos lo envió a Colimono Para que nosotros lo revisáramos De hecho en ese entonces hicimos unboxing Lo mostramos en detalle De hecho aquí voy a poner algunas imágenes seguramente Mostrándose control Para que después tuviéramos el de Super Nintendo Y este experimento que ellos Bueno, ellos siempre han querido experimentar un poquito con los controles Y empezaron a hacer cositas basadas en consolas clásicas Pero con análogos, ¿cachai? Con botones extras acá atrás Todo con Bluetooth Están todos hechos en Bluetooth Son todos inalámbricos Pero napo Ellos partieron con estos controles clásicos De hecho el de Super Nintendo Si se fijan en lo más Aquí lo tengo Este es el SNES30 SNES30 controller Un control para PC Que obviamente Y considerando el auge Que estaban comenzando a tener los juegos retro en ese entonces Los tipos de 8bit 2 dijeron Tenemos que meternos en este rubro Inmediatamente A crear controles Que sean de buena calidad Que le haga a la gente recordar A los controles tal como eran originalmente Algo que desde la compañía lograron Pero de una manera magistral Onda El parecido que tiene este control de 8bit 2 Con el original Es cuático Tan Al tal nivel que Bueno, esto es información que no está Oficializada Pero en algún punto 8bit 2 tuvo que dejar de hacer este tipo de modelos Como de Nintendo De Super Nintendo Creemos nosotros Esta es una teoría que venimos Venimos trayendo hace muchos años De que Nintendo Los debe haber jodido Nintendo les debe haber dicho Oye, ¿sabes qué? No quiero que hagan más controles parecidos A los que nosotros tenemos Porque el diseño es nuestro No lo puedes usar Y desde ese entonces 8bit 2 dejó de hacer este control Así tal cual El diseño En los colores y todo E hizo sus propios diseños Y hizo sus propios diseños Personalizados Ya como Totalmente diferente A lo que son los originales Por eso nunca más vimos De estos controles Aún así Gracias a ellos Y como nosotros Los apoyamos Desde el comienzo Ellos nos mandaron Estos Estas Unidades En sus inicios Y pudimos Quedarnos con ellos Y revisarlos En ese entonces En el canal antiguo De Colemono El tema es que Bueno Salió uno de NES Salió el de Super Nintendo Pero ¿Qué pasó con el de 64? Y ahí Entra esta teoría Que nosotros decimos Acá que Nintendo Debe haberle dicho A 8bit 2 ¿Sabes qué? No quiero que sigas trabajando Con nuestros diseños Y nuestras patentes Y seguramente ahí 8bit 2 dijo Ya puta No voy a poder hacer El de Nintendo 64 Y justo Paralelamente Con todo el tema De El cambio de diseño Por parte de 8bit 2 Nintendo saca Lanza También anuncia Sus controles Retro Para Nintendo Switch Que son el de Nintendo Que ustedes lo han visto En otras ocasiones Acá en Colemono Y el de Super Nintendo Posteriormente también Sacó el de Nintendo 64 Y en ese punto Muchos decían No ¿Por qué el de 64 No lo sacó 8bit 2? Bueno Ahí el de 8bit 2 También se asoció Con Retrobit Ahí Retrobit Hizo lo suyo Con muy baja calidad En relación A lo que hacía O lo que hace A 8bit 2 Y finalmente Lo único Que hubo Por parte De la compañía Para Nintendo 64 Es este pack Este kit Digámoslo Es un mod kit Un kit de modificación Para Nintendo 64 Que como bien dice ahí Soporta Switch Android Supongo que PC También Tiene una batería Trae Un El ramble pack Trae la placa Trae La palanca El stick 3D De Nintendo 64 Y la gracia Que tiene esto Es que tenemos Que sacrificar Un control De Nintendo 64 Para poder transformarlo En lo que viene acá Y eso es lo que vamos a abrir ahora Eso es lo que nosotros vamos a revisar En esta oportunidad En el unboxing de Colema Bueno Hay que decirlo Este Este mod kit Tiene un valor Para los que pregunten Tiene un valor De aproximadamente 37.000 pesos 37 lucas chilenas No te va a salir Más de 40 lucas Traerlo a Chile Te lo traes Súper rápido Se compra En varios Está disponible En varios lugares A pesar de que En la página de 8Bit2 Dice que es exclusivo De la tienda De 8Bit2 También lo venden En AliExpress En AliExpress También lo está vendiendo 8Bit2 Y vale a un precio similar Vale como 37 lucas Entonces Si usted lo quiere tener Ese es el precio Aproximadamente Aquí está disponible Lo abrimos Inmediatamente Y acá viene Todo listo Bueno Vienen las instrucciones De cómo abrirlo Porque por lo visto Y por lo que viene En la caja Trae un Destornillador Para poder Hacer La magia De la transformación Inmediatamente Ojalá aquí Aquí está El destornillador Sí porque el control De 64 No usa Triwing O Triwing Que son estos Tornillos De tres patas ¿Qué trae? ¿Qué tenemos aquí? Este es el Rumble Pack Que incluye Como pueden ver Ahí tiene un conector Ahí tiene El ZR Botones extras Y supongo yo Que si uno quiere Que sea Para Android O por software No diría que No sé No cacho Esta blanca No la cacho Habría que revisar después Lo quiero mulear Pero ahí está Esto funciona como Rumble Pack Y Bueno Obviamente Usa la batería Que viene internamente Se nota Que tiene peso Se nota que tiene peso Y ahí tenemos El Rumble Pack Las bolsitas Las vamos a ir corriendo Para el lado ¿Qué más trae acá? Aquí tiene el control Aquí tiene este control Tiene bien Cuidadito todo Ojalá la bolsita El control El stick 3D De Nintendo 64 Si se fijan Es completamente Distinto Al original Que trae El control De Nintendo 64 Está hecho Como el de Gamecube Digámoslo Entonces esto Jamás te va a dar problema Jamás va a quedar Así de lado Nunca te va a salir Ese polvillo blanco Que le salía El control Entonces viene listo Para llegar E instalar Y por lo visto Y así como Tocándolo Tiene muy buen tacto Se siente muy bien ¿Qué más tiene? Esto ya es lo último Esto ya es lo último Y viene con una Bolsita de Antiestática Supongo Esta es la placa Que se le introduce Al control Para que hagamos El mod El mod Que vamos a hacer Aquí mismo La idea De hacer el mod Aquí Mostrarlo a la gente Aprovechando Dije Adquirí esta cuestión Porque a mi me gusta Mucho Me gusta mucho El Nintendo 64 Soy De los pocos fanáticos Que le gusta El Nintendo 64 Como a este nivel ¿Cachai? Y me gusta mucho El control Yo sé que Un control Que para muchos Es considerado Una mierda A mi me gusta Y me da lo mismo Que es malo Porque Igual Sigo disfrutando El control ¿Cachai? Entonces yo quería arreglar Uno de mis controles Para adaptarlo al PC Para jugar En las transmisiones Tranquilamente ¿Cachai? Pero bueno Esta es la placa Aquí tienen la placa Que se intercambia Por la que tiene Obviamente Dentro El control Original Ahí vamos a estar mostrando Cómo se hace Para que Ahí trae la batería Una batería Esta es una batería De 500 mAh Es suficiente Para un control Para que dure Lo suficiente Varias semanas Ahí Usándolo Y ahí está Bueno Está el logo De 8000 Y no sé si lo notan Antes el logo De 8000 Era distinto Ahora un corazón Les iba contando El tema de las teorías Que tenemos nosotros En relación a que Nintendo Seguramente Les llamó la atención Les dijo No usen más Mis diseños Pero Otra de las teorías Que tenemos En torno a todo esto Es que Nintendo Como bien les comenté Sacó Anunció sus controles De NES De Super NES De 64 De Genesis Y la teoría Que tenemos acá Es que Esta guay Me la saqué Del hoyo Cuando la tiré Es que esto Que Nintendo Le pidió A 8bit 2 Hizo negocios Con 8bit 2 Para que ellos Construyeran Esos controles Y tiene todo el sentido Porque Uno ve los controles De Nintendo Y tienen La misma calidad Que los que hace 8bit 2 La misma Porque no hay ninguna Otra empresa Que ha logrado Hacer Controles Con la calidad Que lo hace 8bit 2 Entonces Nuestra teoría Es que 8bit 2 Está trabajando Con Nintendo Y ellos se encargaron Luego de haber perdido El diseño Para que ellos Hicieran sus controles Trabajaron junto a Nintendo Para sacar los propios Los de ellos Y Es una teoría Me la saqué del hoyo Pero no importa Me he entretenido Especular en esas cosas Ya Aquí tengo mi Sacrificio Decidí Por el control rojo Este es un control Que yo ya había modificado Si se fijan De hecho Tiene un stick De estos ya modificados Que Nunca me gustó mucho Este yo lo cambié Hace como 10 años atrás Nunca me convenció Del todo De hecho Si lo comparo Con este de acá No tiene nada que hacer O sea El de 8 bit 2 Es muchísimo más Se nota más preciso Más cómodo Al 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 Tacto del pulgar Y este va a ser Nuestro sacrificio Lo vamos a empezar A desarmar Inmediatamente Y vámonos Para ver que sale Sacar estos Tornillos Desarmar un Nintendo Control de 64 No es difícil Yo vengo Desarmando controles De 64 Desde que soy No digamos chico Pero desde que tengo 13, 14 años Entonces como que Nunca me ha resultado Algo tan complejo Yo creo que los tornillos Más complicados Entre comillas Son los que van acá adentro Y son los más chicos Y se pueden perder Entonces tienen que tener cuidado Si ustedes hacen esto En sus casas Acá tenemos la placa Del Nintendo 64 Están los botones Ustedes saben que Todo eso va a quedar Aquí lo único Que hay que sacar Es la placa Que incluye el cable Obviamente Y También El El stick El stick 3D Que se desconecta acá Se sacan estos Tres tornillos Estoy haciéndolo Lo más rápido posible Para que el video Tampoco Quede tan Extenso Aunque Estoy seguro Que a la gente Igual le gustan estas cosas No sé Ustedes díganme acá ¿Le gustan este tipo De videos también? Yo sé que es un unboxing Y lo es Porque lo sacamos de la caja Lo mostramos y todo Pero también agregamos El armado Y no pretendía Hacer un video aparte Para armarlo Sino que hacerlo Todo aquí mismo Entonces aquí comenten Dejen su opinión Este es el que El que tenía puesto Penca Nunca me gustó Costaban Me acuerdo que hace como 12 años atrás Costaban No sé 10 lucas 8 lucas Ya aquí tenemos La placa también Que tenemos que sacarla Bueno Los botones de LR Los vamos a tirar Para los lados Hay que quitarle Las gomitas Que son los botones Y esta placa Chao Yo la voy a guardar Obviamente Porque En caso de Por si acaso Y aquí tenemos Y aquí tenemos el control Del desnudo De hecho Ustedes si quieren Yo no lo tengo Tan sucio Hay un poquito De tierra Quizás Pero no está Tan sucio Pero si ustedes quieren Lo pueden también Limpiar Antes de armarlo Para que quede Para que quede impecable Y bueno Aquí tenemos la placa ¿Qué onda esta placa? ¿Cómo funciona? Tiene unos scotch Que sujetan Estas Mini placas Que están a los lados Y con mucho cuidado Porque tiene unos cables Que parecen ser Súper sensibles Tenemos la placa Con todo suelto Me encantan Las placas negras Siento que Le dan Así como Un caché distinto Mira Ahí están los botones Ahí está el pad El start Y los botones allá En la placa Y este viene Tiene la batería Por el frente O sea La batería Va a estar por el frente Del control De cara a ti ¿No? Ya Aquí estamos Entonces Control Esta placa Tiene que ir así Ahí va Esa es la posición Que tiene que tener La placa De hecho ahí Este tiene que ir aquí A ver Le vamos a poner De inmediato Las gomitas Porque Hay que instalar Los botones Entonces La gomita De este botón Del L Tiene que ir acá De hecho tiene unos calces No sé si lo logran ver Pero tiene unos calces Que uno los presiona Y debería pegarse La gomita A esta A este A esta plaquita El círculo Si se fijan La parte circular Arriba Tiene que ir hacia arriba Ya Entonces estamos bien ahí Tener que Cuidado de que Ningún cable quede Atorado Justo cuando haya un tornillo Nada de eso Y esto Bueno Esto es muy fácil Esto lo pone aquí Ahí Tenemos los tres tornillos Acá Vamos a usar Obviamente El mismo Estornillador Para tomarlos Con el imán Que tiene Con el imantado Porque estar poniéndolo Con los dedos Es Puede resultar Algo complicado Directamente Con el imantado Ahí Pum Listo Y acá abajo También Este video es más bien Un unboxing ¿Cómo le llamo? Un unboxing armado Unboxing armado Una cosa así ¿No? Usted me tiene que decir Ahí Que es lo que más Resultaría Mejor Ya Ya que este copo Ahí 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 estamos Listo Ahí va ¿Ven? Y Este también Tiene una gomita ¿Dónde quedó la gomita? La gomita pegada Del Z Estaba pegado En el otro Ahí está La gomita del Z Entonces Le metemos la gomita Ahí En el hoyito De acá Ahí Esto se inserta Porque tiene dos patitas Que sujetan Este botón ¿Cachai? Hay dos patitas Que sujetan aquí El botón Entonces esto Hay que apetarlo aquí Con presión Nomás Pup Pup Listo Listo Ahí está Estos botones Se salen solos Ya Ahí está el botón Uno El L El R Y acá El L El L El R Ahora Ustedes se preguntarán ¿Cómo vamos a tapar El hoyito Del cable? Viene esto Que es una gomita Que se pone aquí Ahí Así era Ahí era Ahí sí No era tan complicado Ya Teniendo ya el control así Como lo ven Completito Ya está armado Está el botón puesto Los dos de acá Este se les había salido Ahora podemos proceder A armar el control Entonces le ponemos Esta parte encima Pup 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 Tiene que Sonar así como Un clic Todo ¿Sí? Para que quede ya Listo Para Comenzar a armarlo Entonces los grandes Los pueden meter con el Con los dedos Nomás Listo Pum Pum Para llegar a Llegar y atornillar Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a guardar este Y vamos a intentar Ahí Llevar pa' allá Ahí está Pues viste No costó tanto Por cierto Esos pines Que están ahí Que quedan ahí Expuestos Tienen que quedar así Por cierto Que no les parezca extraño Listo Vamos ¿Vean que no era tan difícil? Bueno, esta va La hago yo O sea, imagínense Cualquiera lo puede hacer Entonces Ahora Esta parte Es lo importante Porque esto ayuda también A que podamos ver Si está funcionando O no Porque trae el LED Si se fijan ¿Lo ven? ¿Veis? No debería tener problemas Pero por lo visto Queda perfecto Y eso era ¿Ven? Con esto Ya tenemos Un control de Nintendo 64 Digámoslo así Como refaccionado Con un stick Que está espectacular Siento que funciona Perfecto O sea Se siente muy rico El control Todos los botones Quedaron muy bien A ver Dejenme Ver si se puede Conectar algo Para mostrarles Mira De hecho Lo acabo de Emparejar Por bluetooth Al PC Y te aparece Como Nintendo 64 Controller Nintendo Listo Control de Nintendo Listo para funcionar Obvio Obvio Que se los tenía Que mostrar Con este clásico Pero bueno Aquí vamos a ver Si el control funciona O no Perfecto Funciona muy bien Obviamente Tenía que hacerlo Con este juego Oye Pero Mueve el control Funciona muy bien Los botones Funcionan bien Se agacha Salta Pega La vuelta O sea Funciona Arriba Abajo El L El R Está bueno Y ahora Me puse Si se fijan Ahí Arriba a la izquierda Aparece El control De Nintendo 64 En el Nintendo Switch Online Para la gente Que no lo sabía Este también Se puede conectar En Nintendo Switch En móviles Y en PC Y en esta prueba Que voy a hacer ahora Después de haber jugado Mario 64 En un emulador En PC Ahora estoy probando Directamente La Nintendo Switch Para ver si funciona Una de las características Que tiene Este control Que es La vibración Entonces vamos a partir Aquí Inmediatamente Con el Star Fox 64 Que ustedes saben Ese fue el primer juego El primer juego De consolas En tener Controles Con Rambo En Nintendo 64 Sobre todo Y Eso A ver Súper bien Vibra así Sin problema Súper super bien Sí No hay problema La vibración La raja ¿Qué quieren que les diga Chiquillos? Todo bien Así que volvemos al estudio Pero bueno Ya por lo menos Pudieron ver Que funciona Este es el control De Nintendo 64 Ya modiado Con este pack O este Mod Modding De 8-bit 2 Es la única manera De tener Algo Oficial De 8-bit 2 De esta consola La única manera A menos Que se quieran Comprar El control De Nintendo 64 Para la Nintendo Switch Que Nosotros suponemos Está hecho por 8-bit 2 Pero no Esta es la mejor manera Tienen que sacrificar Un control En realidad Ni siquiera Un sacrificio Solamente Modificarlo Para poder dejarlo listo Para usarlo En un montón De otras plataformas Que quieran Tenerlo Y me di cuenta Que el stick Tiene un botón También La weá Innecesaria Para el 64 Pero Pero está bien Que lo tenga Bien Suman No resta para nada Así que Ya lo saben 8-bit 2 Vale como 37 38 dólares No les va a salir Más de 40 lucas El total Llegando a su casa Llegan con Porcorros de Chile Sin problema Y eso fue Este unboxing Y mod Del control De Nintendo 64 Con este pack De 8-bit 2 Para la gente Que lo quiera buscar Se llama 8-bit 2 Mod kit For Nintendo 64 Mask joystick Porque venden Esto lo venden De diferentes maneras Venden con Con el stick Lo venden Solamente La placa Con el Rumble pack ¿Cachai? O venden Solo el stick Solo Si ustedes quieren Solamente cambiar El stick A su control Original También lo puede Lo puede hacer De hecho nosotros Podríamos haber Solamente cambiado Esto Y listo Funciona igual En la consola Si usted tiene La consola Nintendo 64 Pero eso Eso es el Unboxing De esta oportunidad Espero que lo hayan Disfrutado Espero que les haya gustado Ya que Harto nos costó Tener esta cosita acá Así que Muy bien Espero que lo hayan Pasado muy bien Y disfrutado De todo el contenido Que vinieron acá Sigan disfrutando También de todo el contenido Que tenemos En Colemono Tenemos hartas cosas Disponibles Para que puedan disfrutar Ver durante el fin de semana Se entretengan La pasen bien Comenten Compartan Dejen su like Se suscriban a nuestro canal Y Nos vamos Nos vamos con Todo Dios Nos vamos ahí con Pablo Romero Y también los detonados Felipe Renault Y Chris Contreras Que nos apoyan ahí En patreon.com Barra Colemono Y también Todos los patreons Que están apareciendo En pantalla Un besito para cada uno De ustedes Nos vemos Un abrazo grande Que estén muy bien Besitos Y ahora me voy a jugar Mario 64 Uuuu Uuuu Un besito para cada uno Un besito para cada uno Un besito para cada uno